Y ahora Y ahora Vámonos con algo de lo nuevo, algo de los intocables de Nueva York Vamos a velar, se llama Perdóname Estrella Y ahora Y ahora Venga el sabor Vámonos para que grabe Licenciado Esta noche la vida sonidera ya nos acompaña hoy Venga el sabor Y ahora Y ahora Venga el sabor Lo nuevo Mi compadre Poblano Todos los intocables, mi gente de Brooklyn Sonido Yankee Sonido Yankee En Donques Nueva York En toda mi gente de Yonkers Mira yo quisiera ya no verte llorar Venga el sabor Quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Porque un corazón lastima de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan bonito el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de cambios Solo tratan de entender la situación Perdóname Perdóname Venga el sabor Todo puede pasar Esta noche Esta noche Con voz de huevos Toda la maldita Fabé ya presente Mientras se va Toda la Fabé Perdóname En el amor Todo puede pasar Esta noche para Todos los cornitos En el amor Todo puede cambiar Todos los cholitos Como Yankee Ya nos acompañan hoy Mi gente de Queens Grábele licenciado Grábele La vida sonidera Alex Timentel Venga el sabor Dice muchos pensaban que éramos una fantasía Pero se equivocaron Porque seguimos siendo lo mejor Pandilla, Toñito Siempre en los mejores eventos Las mejores cabinas El Chuy, Pepe, Padrecito Darwin, Cali, Soilo El 50 Para el Chumo, Cachi Caballo de Ovino Chabelo, Poco Para Gori, Mamut Botas, Gordo Para el Spike, Lalo, Tito San Antonio, Tlapa El Tigre Loco, Malaco, Tuzo Toda la Guacamayo Lonchi Esta noche todos los Toñitos Siempre en las mejores cabinas En los mejores eventos Nada de mentiras Nada de cambios Solo tratan de entender La situación Venga el sabor Perdóname En el amor Todo puede pasar Perdóname En el amor Todo puede cambiar Último cachito Viene mi compadre Estereonova Sonido Yankee Sonido Yankee En Donques, Nueva York Esta noche para mi cámara Mandilona Ya nos acompaña Mi chamaco Benny Vente a llorar No quisiera decirte Venga el sabor Sería mentirte Sería engañar Toda la pandilla Toñito soy Estima de verdad Siempre en los mejores eventos Viento el amor Pero algo muy de Venga el sabor Esta noche Nada de cambios Solo tratan de entender Esta noche para el padrecito Darwin Pally Soy Loll 50 Para el chumo Cachi caballo Divino Para el bunny Spiker Lalo Tito San Antonio Tlapa El tigre Loco Maneaco Para Tuso Guacamayo Lonchi Todos los Toñitos Soy Perdóname En el amor Todo puede pasar Para mi compadre DJ Punky En el amor Todo puede cambiar Esta noche El sonido chamele Ya nos acompaña Mientras se va Para mi compadre Arco Estéreo DJ Duffy Alex Pimentel Venga el sabor Todos los intocables La banda de Brooklyn Esta noche Lo nuevo Venga el sabor Mira yo quisiera Ya no verte llorar Yo quisiera decirte Que todo está igual Sería mentirte Sería engañar Porque un corazón Lástima de verdad Lo nuestro fue tan bello Tan bonito el amor Pero algo muy dentro Nos falló Nada de mentiras Nada de Último cachito Viene Estadio Nova La situación Perdóname En el amor Todo puede pasar Se llama Perdóname Perdóname En el amor Todo puede cambiar Venga el sabor Pues así como llega Y entra Se va Perdóname En el amor Todo puede pasar Perdóname En el amor Todo puede cambiar Pues así como llega Y entra Se va Hasta ahí nada más Algo de la música nueva Intocables de Nueva York Sonido Yankee Sí señor Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría los rosas Y anillos Que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En el amor